Es un ángel que va cabalgando, cabalgando con brío y valor. Va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó. Primavera lejos de mi patria, primavera lejos de mi amor. Primavera sin flores y sin risas, primavera guerra en el bolchón. Y sus aguas que van a la doga, van cantando esta triste canción. Canción triste de amor y de guerra, canción triste de guerra y amor. Cuando ebrio avanza el enemigo, atacando con boca y sin valor. Rasga el aire más fuerte que la metralla, las estrofas de mi cara al sol. Cara al sol, canción antigua y nueva. Cara al sol, es el himno mejor. Cara al sol y morir peleando, que mi patria así me lo pidió. Montaría la guardia de los luceros, formaría junto al mejor. Montaría la guardia de los luceros, formaría junto al mejor.